Tendré que morir con mi pena Que tú me quieras también Me dices que no desesperes Que esas decisiones a prisa no puedes tomar No quiero seguir como un tonto Rogando un cariño que quizás nunca me darás Sácame de esta incertidumbre por Dios Te ruego que ya no me tengas así Prefiero mil veces me digas que no Si tu indecisión solo me hace sufrir Quisiera tomar un camino que me lleve lejos Cambiar mi destino, ver un mundo nuevo Sin más sufrimiento, sin nada que me cause mal ¿Qué importa que al ir donde vaya Sea un desconocido, encontrar gente extraña No hallar un amigo y morir de recuerdo En medio de mi soledad Y seguir soportando el inmenso dolor Que me produce tu ausencia Y seguir soportando el inmenso dolor Que me produce tu ausencia Jaime Rosado Y María Camila Orozco Las niñas bonitas Arturo Armando Lolo Quisiera borrar de mi mente Su nombre, su nombre, su nombre, su risa y sus ojos Más no encuentro el modo de poder sacarla de mí No logro evitar recordarla Nací para amarla Aunque cuando ella me haga sufrir Avanzo un camino empedrado Que me ha lastimado Que me ha lastimado Que he visto sangrando mis pies Las espinas rosas en mis manos Me siento cansado Más no me logro detener Me hieres pensar que me guarde el rencor Por cosas que alguien te inventó Y no es verdad Mi vida por Dios no me digas que no Devuelve de mi alma la felicidad Que gano tomando un camino Que me lleve lejos El mismo destino En un mundo nuevo Con el sufrimiento Que la distancia aumentará Pensar que tal vez donde vaya Sea un desconocido Encontrar gente extraña No hallar un amigo Y morir de recuerdo En medio de mi soledad Y seguir soportando El inmenso dolor Que me produce tu ausencia Y seguir soportando El inmenso dolor Que me produce tu ausencia Y seguir soportando El dolor Y seguir soportando Mi amor Y seguir soportando El dolor Y seguir soportando El dolor El dolor Y seguir soportando El dolor Y seguir soportando De tanto esperar Que cambiaras Yo también decidí cambiar Con tantas ilusiones vanas Preferí que esto sea el final Con tantas ilusiones vanas Preferí que esto sea el final Si miras Si miras mi rostro Notarás tristeza Y dentro del alma Un inmenso pesar Si observas mis ojos Notarás que el llanto Es de mis amigos El más puro y leal Yo quise hacer de lo nuestro Un modelo De comprensión DJ Felicidad Quise brindarte Del mundo Lo bueno Pero me dejas Herido Al final Quise brindarte Del mundo Lo bueno Pero me dejas Herido Al final Que dejas Sin aroma Las flores Si dices Que miento Que todo es mentira Verás Un arco iris Sin colores Si en estos momentos No sangra Mi herida Verás Un arco iris Sin colores Si en estos momentos No sangra Mi herida Yo quise hacer De lo nuestro Un modelo De comprensión DJ Felicidad Quise brindarte Del mundo Lo bueno Pero me dejas Herido Al final Maycar Y Eugenio Díaz Palante Palante Olván ¡Repítenos, negritos! ¡Ova! Armando Sierra y María Melo, ejemplo de su pueblo. Recuerdos son cosas pasadas, todo empieza y tiene su final. Ficticios son los cuentos piada, yo mejor vivo la realidad. Ficticios son los cuentos piada, yo mejor vivo la realidad. Soñaba con verte vestida de blanco, prendida en mis brazos, brindando mi amor. Hoy es diferente, ya todo ha cambiado, crecieron tus alas y heriste mi amor. Yo quise hacer de los nuestros modelos, de comprensión, dicha y felicidad. Quise brindarte del mundo lo bueno, pero me dejas herido al final. Quise brindarte del mundo lo bueno, pero me dejas herido al final. Y dejas sin aromas las flores, si dices que miento, que todo es mentira. Verás un arco iris sin colores, si en estos momentos no sangra mi herida. Verás un arco iris sin colores, si en estos momentos no sangra mi herida. Yo quise hacer de los nuestros modelos, de comprensión, dicha y felicidad. Quise brindarte del mundo lo bueno, pero me dejas herido al final. Yo quise hacer de los nuestros modelos, de comprensión, dicha y felicidad. Me sorprende verte triste si cuando nos conocimos solo te reías. Cuando yo te enamoraba, que la vida es imposible cuando no hay amor. Y como eras tan bonita, tú pensabas que con eso todo lo tenías. Hoy se nubla tu mirada y tu risa engalanada se volvió dolor. Se acabó tu belleza, tu alegría, ahora vives solita y sin amor. Se acabó tu belleza, tu alegría, ahora vives solita y sin amor. Yo te puse muy cerquita de mi pecho abierto, pa' que vieras la ternura de una gran pasión. Pero siempre te burlabas de mis sentimientos, tú pensabas que en el mundo todo era ilusión. Y con el tiempo te estoy demostrando que tuve razón. Que no se puede vivir sin amor, que no se puede vivir sin amor. Y sin amor no se puede vivir. Si te hubieras dado cuenta que el amor es el aliento. Que alimente el alma, no sufrieras el tormento de vivir en la penumbra sin ningún querer. Hoy que tienes el destino de la flor que se marchita y queda deshojada. Te atormenta la nostalgia de una plácida alborada que tuviste ayer. Creías que era más larga la mañana, pero te sorprendió el atardecer. Yo te puse muy cerquita de mi pecho abierto, pa' que vieras la ternura de una gran pasión. Pero siempre te burlabas de mis sentimientos, tú pensabas que en el mundo todo era ilusión. Y con el tiempo te estoy demostrando que tuve razón, que no se puede vivir sin amor. Que no se puede vivir sin amor, que no se puede vivir sin amor. Y sin amor no se puede vivir sin amor. Que no se puede vivir sin amor. Que no se puede vivir sin amor. Mi acordeón trinaba alegre, como ave en la madrugada. Y en su nota magia tiene, que me hizo que yo cantara. Y en su nota serenata con todo el alma para la dueña de mis ensueños. Y que en la noche ellos la invitarán a disfrutar de este ritmo nuevo. Y que llaman rumba, rumba vallenada. Otra expresión sana, otra expresión sana, otra expresión sana de mi tierra grata. Y que se baila. Y que se baila moviendo hasta el alma, en un cuerpo a cuerpo y tocando las palmas. Y que se baila moviendo hasta el alma, en un cuerpo a cuerpo y tocando las palmas. Y que se baila moviendo hasta el alma, en un cuerpo a cuerpo y tocando las palmas. Y que se baila moviendo hasta el alma, en un cuerpo a cuerpo y tocando las palmas. Y que se baila moviendo hasta el alma, en un cuerpo a cuerpo y tocando las palmas. Para interpretar la rumba, se hace con el corazón Guacharaca y caja dura, y notas de un acordeón Guacharaca y caja dura, y notas de un acordeón Porque ella es hija de nuestra tierra, ella es nacida en Valledupar Donde existe la gente rumbera, que el acordeón no gusta escuchar Y que llaman rumba, rumba vallenata, otra expresión sana de mi tierra grata Y que se baila moviendo hasta el alma, en un cuerpo a cuerpo y tocando las palmas Y que se baila moviendo hasta el alma, en un cuerpo a cuerpo y tocando las palmas Ya amanecerá bailando, ya amanecerá bebiendo Y con este ritmo nuevo, seguiremos parrañando Ya amanecerá bailando, ya amanecerá bebiendo Y con este ritmo nuevo, seguiremos parrañando Ya amanecerá, ya amanecerá 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 Ya amanecerá Ya amanecerá Ya amanecerá Ayer le dije adiós y en su mirada noté una tristeza No me quiso esperar, tal vez llevaba herido el corazón Después me contaba un amigo que la habían visto llorando Que está resentida conmigo porque la estoy olvidando Ya no he vuelto a mirar aquella luz que brillaba en sus ojos Y el bello para radear ya se juegó con sus labios tan rojos Mi pétalo de rosa, ¿qué me la hicieron? ¿qué me la hicieron? Eso fue alguna cosa, ¿qué le dijeron? ¿qué le dijeron? La angustia se adueña de mi alma otra vez Las noches son largas de nuevo pa' mí Si ella no regresa me voy a morir, me muero La angustia se adueña de mi alma otra vez Las noches son largas de nuevo pa' mí Si ella no regresa me voy a morir, me muero Ay, 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 me muero, me muero de amor Me muero, me muero de amor Ay, me muero, me muero de amor Me muero, me muero de amor Indina de la cruz Un pétalo de rosa para ti Que bello es el amor Oh, Padrecito López La luna no está igual Ni los luceros corriendo ya pasan Cuando solía cantar Con mi guitarra una linda canción Las horas se me hacen tan largas Porque no estás a mi lado La luz de mis ojos se apaga En la distancia mirando Ya no he vuelto a mirar Aquel amor que brillaba en sus ojos Ni el bello parpadear Ya se juegó con sus labios tan rojos Mi pétalo de rosa ¿Qué me la hicieron? ¿Qué me la hicieron? Eso fue alguna cosa ¿Qué le dijeron? ¿Qué le dijeron? La angustia se adueña de mi alma otra vez Las noches son largas de nuevo pa' mí Si ella no regresa me voy a morir Me muero La angustia se adueña de mi alma otra vez Las noches son largas de nuevo pa' mí Si ella no regresa me voy a morir Me muero Ay, ay, ay Me muero, me muero de amor Me muero, me muero de amor Ay, me muero, me muero de amor Me muero, me muero de amor Ay, me muero, me muero de amor Me muero, me muero de amor Alberto Rada, Yudio Y Carlos Mangarrés Mis amigos Déjame sentir esa gran pasión Que me tiene entusiasmado, mujer ¿Qué quieres de mí? Bríndame tu amor Vuelveme a besar como lo hiciste ayer Tienes mi alma en tus manos Y no encuentras qué hacer Estás muy confundida, no hayas qué decir Recapacita, reina, y me das tu querer Bríndame tu cariño para ser feliz No ves que sin tu vida Estoy perdido, estoy perdido Cúrame las heridas Dame un alivio, dame un alivio Ay, ¿por qué motivo? Me estás hiriendo ¿Por qué motivo? Me tratas mal Los días por ti se van oscureciendo Deja que el sol me vuelva a iluminar Deja que el sol me vuelva a iluminar Ni olas del mar Tienes y vas Tienes rodando mi fiel sentimiento Voy a luchar Hasta vencer Sé que algún día me vas a dar tu beso Ay, ¿por qué motivo? Me estás hiriendo ¿Por qué motivo? Me tratas mal ¿Por qué motivo? Me estás hiriendo ¿Por qué motivo? Me tratas mal Karen Tatiana Y Katia Vega Lizas Gerardín, Goñátez Irisset, Paula, Jacome Déjame seguir Desata mis pies Quita esta verdad de mis ojos Por Dios Esta soledad Me va a enloquecer Estoy como el río Que sus aguas perdió Recuerdo los momentos Lindos que viví Sácame de este abismo No me hagas sufrir Porque te place verme lleno de martirio No dejes que el silencio Se adueñe de mí Enseñame el camino Que ayer dejaste Que ayer dejaste Ven a darme el cariño Que me negaste Que me negaste Ay, ¿por qué motivo? Me estás hiriendo ¿Por qué motivo? Me tratas mal Los días por ti Se van oscureciendo Deja que el sol Me vuelva a iluminar Ni olas del mar Vienes y vas Vienes rodando Mi fiel sentimiento Voy a loquear Hasta vencer Sé que algún día Me vas a dar tu beso Ay, ¿por qué motivo? Me estás hiriendo ¿Por qué motivo? Me tratas mal ¿Por qué motivo? ¿Por qué motivo? Me estás hiriendo ¿Por qué motivo? Me tratas mal Ay, ¿por qué? ¿Por qué? Ay, ¿por qué mujer Ay, ¿por qué, por qué? Ay, ¿por qué, mujer? Ay, ¿por qué, por qué? Ay, ¿por qué, mujer? Cuando pasen los años y mi amor perdure Cuando algún sentimiento te haga recordar Vas a extrañar los besos de un amor sublime Entonces arrepentida tendrás que llorar Porque te quise tanto y también me quisiste Mejor dicho te quiero, esa es la verdad Vas a sufrir estoy seguro, nunca en la vida encontrarás Un amor noble, bello y puro, como el que yo te quise dar Ay que ironías tiene el destino, ella me quiere yo lo sé Pero se ha llenado de orgullo, hoy de mi no quieres saber Esta es la despedida yo lo sé Te noto y mi pareja compensada Has cambiado conmigo sin pensar Que me sigues queriendo y yo también Porque toda una vida recurrió desde el día Que dijo que me amaba con noble sentimiento Veo mi ilusión perdida, hoy mi alma está vacía Y me he quedado solo y solo estoy muriendo Te ruego te suplicame por favor Volvamos a lo encuentro sin recordar Lo pleno de la gente es bueno será Que nos bendiga a Dios Así son las cosas de la vida Si no hay comprensión, ¿qué vamos a hacer? Mis amigos Luis Charris y Carlos Salsantes en Medellín Las cosas de la vida éramos felices Pero de pronto un día todo terminó No creas en la gente, a mi negra le dije Pero triunfó la gente y yo perdí tu amor Y no es que no me quieras, yo sé que me quieres Pero el bendito orgullo tu alma se tomó Solo el destino podrá ayudarme De que ella vuelva y regrese a mí De lo contrario seré un perdido Que va sin rumbo por un amor Sé que me quieres, es mi esperanza Por eso espero sin desmayar La estoy queriendo con toda el alma Sé que algún día ella volverá Esta es la despedida, yo lo sé Que no tiene diferencia al conversar Ha cambiado conmigo sin pensar Que me sigues queriendo y yo también Porque toda una vida transcurrió desde el día Que dijo que me amaba con noble sentimiento Pero mi ilusión perdida Hoy mi alma está vacía Y me he quedado solo Y solo estoy muriendo Que luego te suplico de por favor Volvamos a los nuestros y recuerda Que un cuento de la gente Cuento será Que nos bendiga Dios Que luego te suplico de por favor Volvamos a los nuestros y recuerda Que un cuento de la gente Cuento será Que nos bendiga Dios No me digas que no Ahora después que me has dado todo Lo que pasó, pasó Que esa no es cosa del otro mundo Lo que pasó, pasó Que esa no es cosa del otro mundo No sé que te enteraste Estoy comprometido Ya ando por todas partes Gozando de cariño No sé que te enteraste ya Que estoy comprometido amor Ya ando por todas partes Dejando el corazón Pero yo te entregué todo mi amor Pero yo te he dado mi amor a ti Por eso es que no encuentro la razón De que te quieras olvidar de mí Quiero que me torcedas el perdón Porque no te encontré mi situación Desde el primer día que te conocí Quiero que me torcedas el perdón Porque no te encontré mi situación Pero las cosas del amor Son del amor Y eso es así 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 Con sabrosura Javier Ospino Calabate Y Jumpercara Quintero Mila, mila mi gente Rafael José y Julio Luque En Valladupar Y esto es lo que le gusta A José Luis González Allá en Maicao No te dejes llevar Si alguien te dice que me abandone Yo no me siento mal Estoy contento mi cariñito Yo no me siento mal Estoy contento mi cariñito Me siento amañadito Alegre por tenerte Yo sé que tu amorcito Te fue complaciente Me siento amañadito ya Alegre por tenerte amor Quererte de verdad, verdad Esa es tu decisión Pero yo te entregué todo mi amor Pero yo te he dado mi amor a ti Por eso es que no encuentro la razón De que te quieras olvidar de mí Quiero que me accederás el perdón Porque no te encontré mi situación Desde el primer día que te conoces Quiero que me accederás el perdón Porque no te encontré mi situación Pero las cosas del amor Son del amor Y eso es así 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 Si te vas que te vaya bien Te lo digo porque te aprecio Si te vas que te vaya bien Te lo digo porque te aprecio Pero no pienses de volver Porque no espero tu regreso Pero no pienses de volver Porque no espero tu regreso Ay, porque si te vas, te vas Ay, adiós te digo mi vida Ay, porque si te vas, te vas Ay, adiós te digo mi vida Cuidado vas a llorar Al tiempo en la despedida Ay, cuidado vas a llorar Al tiempo en la despedida Ay, hombre Ay, hombre Ay, hombre No quiero que llores negra No quiero que llores maya No quiero que llores negra No quiero que llores Y esto va Para Manuel Torres Jairo Nieto Y la doctora Elsie Gente que sabe Hermano Jan Vega Con esfuerzo Nos superamos los hombres Ay, 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 ay Sabes bien que te quise mucho Pero todo tiene final Sabes bien que te quise mucho, pero todo tiene final Yo por eso no me di justo, otro amor me puedo encontrar Yo por eso no me di justo, otro amor me puedo encontrar Aceptemos la realidad, que los dos no nos comprendimos Aceptemos la realidad, que los dos no nos comprendimos Y son cosas del destino que se tienen que aceptar Y son cosas del destino que se tienen que aceptar Ay hombre, ay hombre, ay hombre Si tú me olvidaste negra, yo también te olvido Ay hombre, si así me pagaste tú, te pago lo mismo yo Si así me pagaste tú, te pago lo mismo Enio Sanguino y Antonio Nieves, goce, goce Me bonita es la vida, aunque solo